Tenía que tocarlo antes de... A ver, teníamos pos pos... Es que a mí me muero. Oye, ¿por qué la...? ¡Ahí sí! No debería haberme lanzado los locos. Listo. Pasado. Dice... Hola, gente. Hola, dice... Hola, dice... Así es. GG. GG. GG Easy. ¿Cuántos intentos? 74. Menos de 5. En fin, ahí queda. Extreme Demo. No.